Hola, hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Sin Límite Records de nuevo. Hoy vamos a estar con este plugin haciendo ukuleles para reggaetón. Bueno, pues si no han visto los videos anteriores, sobre todo el video anterior, voy a dejarlo por acá en alguna parte de arriba para que lo puedan ver. Como es la cuestión de cómo usar estos plugins, en el caso del Ampli Guitar, pero básicamente es lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es primero que nada el tempo, vamos a colocar el tempo, yo un reggaetón de 90. Aquí lo tengo y lo que vamos a hacer primero que nada, ya saben cómo funciona todo esto y si no lo saben, vuelvo y les digo, vayan al video que lo voy a dejar por acá en la parte de arriba. Entonces yo lo que voy a hacer es de mi librería, yo voy a buscar un ukulele que yo ya tengo creado. Listo, lo cargo y va a sonar de esta forma. Listo, esta es la forma que yo creé y fue un patrón que yo creé para un tema que yo hice, que en estos días ya va a salir a la venta. Lo pueden conseguir en mi canal de Spotify, de iTunes, de Amazon, ahí están todas mis canciones y ahí va a estar este tema. Entonces yo tengo este patrón, pero también voy a cargar otro ukulele. Listo, con este otro patrón que también lo hice así, listo. Ok, como pueden y saben, los ukuleles en el reggaetón tienen que tener un rasgueo y una contestación. En este caso, pues solamente voy a hacer el patrón del ukulele. Listo, entonces los acordes son la escala mayor de do, do, la menor, sol mayor y fa mayor. Lo mismo voy a hacer con el otro, do. Cambiemos acá, sol, acá la menor y fa mayor. Listo, acá, sol, la menor y fa mayor. Entonces escala do mayor, sol mayor, la menor y fa mayor. Esto suena más o menos así. Perdón, me fui para donde no era. Bueno, este video no va a ser muy largo porque es simplemente de cómo hacer los ukuleles para el reggaetón. Ya saben cómo funciona esto, yo les expliqué la vez pasada. Entonces si yo le doy doble clic, lo elimino. Si doy un clic, lo vuelvo a hacer. Lo puedo estirar y lo voy a poder estirar nada más hasta donde haya otra casilla ocupada. Y lo mismo. Bueno, en el ukulele donde solo tenemos una nota acá, vamos a hacer algo importante porque esto es lo que pasa muchas veces con el ampli guitar. Que queremos hacer un rasgueo que suene como un rasgueo lento. Pero si lo hacemos normal y solamente lo colocamos ahí, va a sonar de esta forma. Pero yo no quiero que me suene así. Entonces lo que vamos a ir es acá. A esta parte donde dice Strong Time. Y yo lo voy a poner en unos 200. Listo, ahora van a ver la diferencia. ¿Se ve? Yo he visto que hay otras personas que utilizan de una forma incorrecta, poniéndose a crear patrones en el piano roll. Y no es la cuestión. Ya saben que este, o sea, es cómo utilizar el plugin. No importa el daucaya detrás. No importa si es Pro Tools, si es Cubase, si es Nuendo, si es Logic. Va a funcionar igual porque usted va a trabajar con MIDI y en el piano roll. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a grabar esto. Entonces voy a seleccionar este también. Listo, estos dos. Y voy a grabar. Listo, al yo darle grabar me aparece esta opción. En este caso, como es en el FL Studio, tengo que ver esta opción. Y al yo darle reproducir va a empezar a grabar. Yo voy a activar el metrónomo para poder entrar un poquito de tiempo. Aunque como estoy grabando la pantalla, tengo un delay y un retraso que ustedes no se imaginan. Entonces esto, vamos a hacerlo para que se den cuenta. Listo. Entonces, ahí vamos. Listo. Solamente me grabó uno. Vamos a abrir el piano roll. Listo. Aquí tenemos el ukulele. Este programa no es el mío, no es mi fuerte. Pero ahí tratamos de hacerlo. ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está? Cuántas. Ahí ya está cuantizado. Y pues yo voy a hacerle unas pequeñas mejoras. Listo. Voy a poner todo a tiempo. Y nuestro ukulele base estaría sonando más o menos así. Ahora vamos a verlo en el ukulele. Sol. La. Y fa. Vamos a nuestro segundo ukulele. Que es este. Que es donde solo tenemos esto. Listo. Entonces yo lo que voy a hacer es intentar grabar lo mismo. Ya tenemos las notas asignadas. Vuelvo y les repito. Si no saben cómo hacerlo, vayan al video que les había dicho anteriormente. Entonces vamos acá. Vamos a ver qué grabamos porque la verdad no supe qué grabé. Listo. Bueno, aquí. Me comí una nota. Vamos a crearla. Vamos a aceptarla ahí. Vamos a cuantizar esto. Primero que nada. Listo. Ahí ya vi cómo era el atajo y me lo aprendí. Es importante que empiecen a dominar los programas. Yo fui al estudio, muy poco lo uso para hacer algunas cositas, una que otra. Pero mi fuerte es Cubase y Pro Tools. Entonces yo lo que hago acá, en este caso, es panear un poco esto. Y esto. Vamos a ponerlo en 25. Listo. Y vamos a escuchar cómo suena. Ahora yo voy a poner esto. Acá. Listo. Y voy a decirle que me reproduzca aquí en el Play Arrange. Escuchamos. Aquí tengo un acorde mal. Aquí, mírenlo. Esto es Sol y La. Aquí esto es. Sol y La. ¿Está bien? Sol mayor. Sol menos. Está bien. Aquí. Este es un Sol mayor. Por eso suena extraño. Aquí, de nuevo. Vamos a reproducirlo. Bueno, esta es la forma como yo hago los ukuleles para cuando quiero algo así. Entonces voy a ponerle un Dembow o algo. Esto, esto. Listo. Y vamos a escuchar cómo suena. Bueno, esta es la forma como yo hago los ukuleles. Es algo sencillo para que lo pudieran entender. Espero que les guste. Ya saben, si el video les llama la atención y saben cómo hacerlo. Sobre todo quiero que le presten atención a este. A este ukulele al segundo que yo hice acá. Si ven cómo cambia la diferencia a cómo nos lo entregan acá, que es a 16. Si ven. Entonces, esto es un secretico que no lo he visto en ninguna parte en YouTube. Ahí se lo dejo. Úsenlo. Aprovechenlo. Si lo queremos más lento, pues, básicamente subimos los milisecundos. Si lo pueden, pues, si quieren, pues lo pueden panear más. Digamos, a un 50%. Bueno, ahí está. ¿Cómo hago mis ukuleles para reggaetón? Espero que les guste. Ya saben, suscríbanse. Dale like, dejen la manita arriba. Compartan. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!